No parece mala idea, teniendo en cuenta que a lo mejor tiene que dar muchas explicaciones. Lo que está claro es que no volver a declarar es muy mal síntoma y creo que no hay un solo día que no se conozca un escándalo nuevo relacionado con un asunto que va agravando su situación día a día, que ya se ha convertido en un escándalo internacional que daña completamente la imagen de España, mientras un expresidente como Mariano Rajoy, una infanta de España, o el 100% de los ciudadanos entran a un juzgado, entran por la puerta como las personas, declaran en lugar de entrar por donde entran los que son condenados, con un dispositivo policial nunca visto y colapsando los medios públicos de todos con una escena propia de una dictadura bolivariana, sobre todo con una demostración ostentosa de poder que es como funcionan desde el centro de negocios de la Moncloa, cada vez que simplemente se les pide explicaciones.